... y después volver a tomar otro barco para ir a España, porque no tenían puertos de este lado del Pacífico. Ah, ¿no tenían puertos de ese lado? No. Ellos se venían manejando siempre con los puertos del Pacífico. Por el lado de Lima. Desde Lima, ir hasta Panamá, cruzar Panamá o de Hula, después volver a tomar otro barco. Sí, sí. Pero, a partir de 1541, los españoles, como les decía, empiezan a hacer las fundaciones de Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, siempre manejándose por el Pacífico, ¿no? Pero le dan, unos años antes, en 1580, Juan de Garay...